Yo la quería. La quería mucho a mi princesita gaucha. De rostro color de trigo. De ojos color de pena. De labios color de pintanga marchita. Tenía una cara pequeña. Pequeña y afelida como la de un cusco. Era todo pequeña y humilde. Bajo el batón de percal, su cuerpo de virgen apenas acusaba curvas ligelísimas. Un pobre cuerpo de chiquela anémica. Sus pies aparecían diminutos, aún dentro de las burdas alpargatas. Sus manos desaparecían en el exceso de manga de la tosca camiseta de algodón. Pies aparecían diminutos, aún dentro de las burdas alpargatas. Sus manos desaparecían en el exceso de manga de la tosca camiseta de algodón. No entiendo a quién está hablando. ¿Y por qué la narración es en la primera persona? ¿Eres la estrella de su propia historia? Bien, voy a cambiar algunos de los detalles. Vale, me daje a continuar. La artística se parecía al tamaño. Es el animal más chiquito y más peligroso. A estas sinisticias de los hombres se unían otras sinisticias, el destino para amercar la existencia de la pobre chiquela. Con santa paciencia los atendía en sus escasos momentos de ocio, y todos los pájaros murieron. Más tarde o más temprano, no se sabe por qué el examen ejercicio. ¿Qué está haciendo? No sé, pero no quiero saber. ¿Deberíamos preguntarle? Ella podría ser una bruja. ¿Quieres estar maldecido? Eso es cierto. Olvídalo. Nosotros podemos hervir nuestro propio pastel. ¿Seguro que no quieren el pastel? Es rico y caliente. Me voy caliente. ¿De dónde vienes? No, mi amigo dice que nosotros podemos hervir nuestro propio pastel. No queremos causar ningún problema. ¿Qué es tan cómico? No entiendo. ¿Qué es tan cómico? ¿Por qué está riendo? ¿Por qué no entiendes? Ella es mala, como una bruja. Pero yo no he escrito el resto todavía. Yo estoy dando consejos, ¿ok? Ok, pero yo espero que el final de la historia es más claro. Lo siento. Pues no, no lo es. no lo es. Hola, ¿qué estás haciendo? Nada, doctor. Nada, nada, nada. ¿Por qué estás mirando a mí de manera tan extraña? Pongo la cuchara hacia abajo. ¡Ay, no! Y ahora estás realmente en la historia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ella se carga? Solo espera. No he terminado de leer todavía. El pastel está listo. Despierto. Quiero probarlo. Por supuesto, doctor. Cómelo. Doctor, no quiero ofenderte, pero esta historia no tiene sentido. Aunque ella los asustó, ellos comieron el pastel. ¿Por qué harían esto? Son estúpidos. No se debe comer pastel de una bruja. ¿Un doctor no darse cuenta que no es inteligente a comer el pastel de una bruja? También otra cosa no tiene sentido. ¿Están durmiendo una siesta? ¿Murieron? ¿Por qué envenenarlos? ¿Por qué ella quiere cantar y aplaudir? ¿Cuál es el punto de la física ser una bruja? Yo no lo entiendo. Tal vez la próxima vez que escribas un cuento misterio estará tener sentido. inaudible ¡Oh! No. Ok, got it. Ok, I hate scarves. Here we go. Good job. Talvez la próxima vez que usted escribe un cuento. I'm going to be so embarrassed! Eres... Oh, s- Eres... Eres...